¡Nos caemos! ¿Qué pasa? ¡Hostia, que se sacude el mar! ¡Ya, ya, ya voy! ¡Germán está loco! ¡Hostia, que se acaba el mundo! ¡Boluda, que se acaba! ¡Que se acaba el agua! ¡Que se acaba el agua! ¡Es real! ¡Se acaba el mundo! Perdimos todo. ¡Igual tengo que haber probado esto con otros materiales! ¡A la verga todo! ¿Y fe?